Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Te lo cuento en 10. En esta semana analizaremos Doctrina y Convenios sección 63. Lo que viene de arriba es sagrado. Y estudiaremos que los élderes de la iglesia ya habían elegido el lugar donde se edificaría Sion. Los líderes de la iglesia habían visitado la zona y la habían dedicado como un lugar de recogimiento para los santos. De acuerdo con la historia de José Smith, la tierra de Sion era el objeto temporal más importante del momento ante ellos. Y en el estudio de la semana aprenderemos que muchas de las personas estaban deseosos por congregarse en Missouri, pero también encontraremos personas como Ezra Butte que estaba desilusionado de la ciudad de Sion. Poco después de regresar a Ohio, Ezra Butte se separó de la iglesia de una manera muy pública. Como su experiencia no cumplió sus expectativas sobre el aspecto de Sion o sobre la forma en que José Smith debía comportarse, primero flaqueó y luego abandonó su fe. Cuando José regresó a Kirland, se dio cuenta de que la disensión y la apostasía se habían infiltrado en la iglesia mientras él estuvo fuera. Y en medio de todo esto, el profeta José Smith recibe la revelación dada en la sección 63, donde el Señor le revela a él el cambio de los santos a Missouri y también la compra de las tierras. Y en esta sección también encontraremos versículos que nos parecen muy fuertes, donde dice que la ira del Señor está encendida para los que se revelan. Y en ese momento, Isaac Morley y Ezra Butte estaban en contra de lo que decía el profeta José Smith. Si las experiencias de Ezra Butte durante el viaje a Missouri le llevaron a apartarse de la iglesia, las experiencias de Isaac Morley le hicieron acercarse más a ella. Y como vimos en esta historia, parece que Ezra Butte se le olvidó muy pronto el milagro que él había presenciado. Y en Doctrina y Convenio 63 también vemos que las señales y los milagros siguen a los que creen. Sí, las señales vienen por la fe para producir obras poderosas, porque sin fe ningún hombre agrada a Dios. Y en los versículos siguientes nos habla sobre la castidad y lo importante que es para el Señor que nosotros nos conservemos dignos. Castidad significa mantener puros mis pensamientos y mis actos. La mayoría de las personas reconocen que el adulterio está mal. Pero en Doctrina y Convenio 63, el Salvador puso en claro que los pensamientos lujuriosos también tienen consecuencias espirituales graves. Y en la Liaona del 2010, el Elder Holland tiene un discurso que se llama No hay lugar para el enemigo de mi alma y habla acerca de estas cosas. ¿Por qué es la lujuria un pecado capital? Además del impacto espiritual destructor total que ejerce sobre nuestras almas, pienso que es un pecado, porque profana la más elevada y la más santa relación que Dios nos da en la vida mortal. El amor que un hombre y una mujer se tienen el uno por el otro, y el deseo que esa pareja tienen de traer hijos a una familia que se pretende sea eterna. Aprendimos durante la semana que el Señor no solamente dirige los asuntos espirituales de la iglesia, sino también los asuntos temporales. Y nos dimos cuenta porque en esta sección les dice a dónde deben dirigirse para edificar Sion y también las tierras que deberían de comprar y de dónde iban a sacar el dinero. Así que nosotros hoy en día también dependemos de esa inspiración de Dios para dirigir nuestros propios asuntos, ya sea temporales o espirituales. De principio a fin, los profetas del Libro de Mormón imploraban a su pueblo a que se acordaran de guardar los mandamientos de Dios. Incluso utilizaron varios términos como estatutos, juicios y ordenanzas para describir las instrucciones sagradas de Dios. Desafortunadamente, muchas personas ahora en día se han inclinado de hablar menos de las leyes de Dios y mucho menos a cumplirlas. Algunos erróneamente sienten que Dios espera una obediencia ciega o servil. Otros pueden creer que por causa del amor de Dios, Él no requerirá nada de nosotros. En realidad, Dios nos da mandamientos precisamente por causa de su amor divino. Los mandamientos y sus convenios asociados actúan como barreras en contra del pecado y la infelicidad. Cuando de manera voluntaria, obedecemos los mandamientos de Dios y los defendemos en público y también en privado, escogemos libremente la paz y la felicidad por sobre el pecado y la tristeza. Y ahora, ya sabes por qué. Me gustaría mucho compartirles mi testimonio acerca de las cosas que aprendimos en esta sección. Sé que las señales siguen a los que creen, que debo preocuparme por mantener mis pensamientos puros y limpios. Y también sé que Dios tiene todo poder en cualquier asunto, tanto temporal como espiritual. Paz en Cristo hay, al aprender de Él, por amor Él nos libró del pecado cruel. A Él escucha bien y te hará brillar, si lo puedes conocer, paz en Cristo hay. Nos da esperanza, no estás solas, su fuerza da, si no puedes más. Nos da refugio en la tempestad, si donde estás no hay paz, paz en Cristo hay. Paz en Cristo hay, al andar con Él, desegarle a ver a Jerusalén. Sanar el corazón, lágrimas no habrá, si vivimos como Él, paz en Cristo hay. Nos da esperanza, no estás solas, no estás solas, si no puedes saber, si no puedes más. Nos da refugio en la tempestad, si donde estás no hay paz, paz en Cristo hay. La esperanza, no estás solas, si no puedes ver, si no puedes ver, si no puedes ver, si no puedes ver. Nos desplazamos a solas Tu fuerza igual Si no puedes más Nos da reunión En la tempestad Si donde estás no hay paz Paz en Cristo hay Si donde estás no hay paz Paz en Cristo hay Amigos, hasta aquí Te lo cuento en 10 Voy a invitarte para que te suscribas a nuestro canal E invites a las demás personas a que hagan lo mismo Nos vemos en la próxima know this yet Weißt 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 We właści Weißt We Paste We insight Like Weisk Weiß Gracias por ver el video.